La ausencia de Esperanza Nieto que durante los últimos 16 años ha representado el rigor, la seriedad y la responsabilidad en la gestión de materias tan sensibles como es Hacienda o como puede ser personal, el diálogo permanente, siempre abierto, fluido, con los diferentes representantes sindicales, desde luego no es tarea fácil el llevar a cabo las mesas de negociación para mejorar las condiciones de todos los trabajadores municipales, el llevar también con rigor todas las cuentas municipales, elaborar los presupuestos y tener también esos datos tan positivos de los últimos años de la gestión que se ha hecho desde el Ayuntamiento de Cartagena, como saben los últimos años hemos reducido la deuda por debajo de los 30 millones de euros cuando estábamos por encima de los 60 millones de euros. Hoy lo primero que he hecho ha sido llamarla y desearle mucha suerte porque coincidía la toma de conocimiento de su renuncia aquí en Cartagena, en el Ayuntamiento, por eso no ha podido estar presente con su toma de posesión, ha sido todo muy rápido, el presidente le solicitó que se incorporase como directora general de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia el pasado jueves y el viernes ya fue nombrada, incluso hacer traspaso de cómo están los diferentes temas que le encargué conmigo, que he dado esta misma semana para que me haga un repaso de algunos temas y yo poder tomar también la mejor decisión en cuanto a quién tiene que asumir ahora esas competencias de cara a la incorporación del concejal, puesto que corre la lista, con la que nos presentamos a las elecciones del 28 de mayo y lo que espero es que sin duda esté a la altura del nuevo responsable de estas áreas, de hacienda y de personal, del trabajo que ha realizado con rigor y con responsabilidad y mucha seriedad la señora Nieto. ¡Gracias!